aquí tenemos Knappien te voy a pegar atrás de una puerta o Knappien es comida son dos cosas se lo cae ¿qué cree que él va a mirar a los gatos? ¿cómo se llama él? Prébor Knappien Knapp Knapp ¿y eso que tiene el gato delante que se la chuche? ¿quién? está bien si él es muy independiente él es muy bien también porque vive en una casa con dos perros grandes este que está acostumbrado a perros y él no importa si él es que no mira a nadie nada más que mira sus sus necesidades comida ya está comida y debajo de la oficina y debajo de la mesa hay comida no necesita más no le eches más que lo va a poner no le eches más que lo va a engordar más no con gatos está bien pero el gato es que ni lo mira él nunca pasa algo si no hay comida alrededor ni bien porque con el blanco no 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 no